Lente Regional, noticias y opinión. La Contraloría Sugey Hernández. Sugey, gracias por estar con nosotros. ¿Qué busca la Contraloría junto con la Cámara de Comercio con estas vedurías? El propósito de este convenio es fortalecer el control fiscal en el Departamento del Caquetá. Para ello hemos establecido una alianza entre la Cámara del Comercio y la Contraloría del Departamento con el propósito de ir a los municipios e incentivar, tanto en los comerciantes como en la ciudadanía en general, el tema de la participación ciudadana con el propósito de constituir vedurías que nos ayuden a cuidar los recursos públicos. ¿En qué enfoque? Pues en el enfoque de salud, educación, obras públicas, de cualquier tipo de recurso público. ¿Qué tiene que hacer la persona o el ciudadano que quiera participar de estas vedurías? Bueno, hay una programación ya establecida. La Contraloría está haciendo el análisis para el desplazamiento a estos municipios y la Cámara de Comercio está haciendo la difusión de estas jornadas, el cual se busca la convocatoria en los diferentes municipios para que asistan y nosotros vamos a darle la capacitación. ¿Qué municipios ya han priorizado para que los ciudadanos conozcan y sepan dónde pueden ellos iniciar este proceso de inscripción de estas vedurías? Estamos programados en los municipios de San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, El Doncello, Puerto Rico y San José del Fragua. ¿Qué tipo de obras, qué trabajos o qué vedurías pueden hacer los ciudadanos durante este proceso? Como les indicaba anteriormente, puede ser en cualquier sector, educación, salud, obras públicas. Lo que hacemos es dar el énfasis porque finalmente la constitución de una veduría es el mismo trámite para cualquier tipo, en conjunto con las personerías quienes son las que avalan ello. Entonces, lo que hacemos es llegar a los municipios, ya está hecha la convocatoria por Cámara de Comercio y nosotros llegamos a darle el conocimiento. ¿Cuál es el propósito de ello? Pues buscar que el ciudadano se conozca, tenga esas capacidades para poder identificar algún tipo de anomalía en la ejecución del recurso público y lo ponga en conocimiento de manera oportuna del ente de control. Bueno, pues muchas gracias a la Contraloría Departamental, Sugey Hernández, quien explica en detalle el convenio firmado entre la Contraloría Departamental y la Cámara de Comercio para crear estas vedurías en el departamento de Caquetá. Es la información que tenemos hasta el momento con la Cámara de Berzo Moya, un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional, Noticias y Opinión. En Cervao S.A. ESP trabajamos con responsabilidad social para que nuestros usuarios cuenten con el líquido vital de óptima calidad. Nuestros principios corporativos nos obligan a continuar siendo una de las mejores empresas de aproducto y alcantarillado en el sur del país, contando con altos estándares de calidad, tecnología y un equipo humano comprometido. Somos de y para los florencianos. Agua valiosa para la vida. Guido.